se caracteriza por ser un proceso no contencioso, no hay partes contrarias, no hay litis, sino simple y sencillamente la ley exige la participación del juez o del notario para la utilización de ciertos actos. Hemos dicho que el libro cuarto, que se denomina pasos especiales, se divide en dos. Por un lado, la jurisdicción voluntaria, de lo cual ya abordamos temas como la ausencia, la muerte presunta, la disposición de bienes de menores ausentes e incapaces, la separación y el divorcio por mutuo consentimiento. Eso es lo que hemos abordado, donde reiteramos no hay contienda. Hoy vamos a abordar la segunda etapa de este tema y, por supuesto, vamos a concluir con la jurisdicción voluntaria y vamos a estar terminando con la asociación hereditaria, que, pues lógicamente, es un tema tal vez un poquito más extenso en su contenido, pero como les he mencionado, normalmente el 90% de los procesos que aquí yo voy a explicar se tramitan en sede notarial. Por consiguiente, el trámite más específico va a ser explicado seguramente por su profesor de derecho notarial en su oportunidad. Pero bien, una de las partes que se establecen en el Código Procesal Civil y en este libro cuarto son disposiciones relativas al Estado Civil. Ustedes solo deben de recordar que el Estado Civil realmente viene siendo una posición que toda persona tiene frente a la sociedad, frente al Estado, frente a la nación, frente a la familia. O sea, el Estado Civil no es una posición de ser casado, soltero o unido de hecho, sino esa posición es frente a la familia, porque también es parte del Estado Civil el ser extranjero o ser nacional, es parte del Estado Civil ser abogado o ser estudiante, por dar algunas ideas. Y en el caso muy particular de este Estado Civil al que me voy a referir, pues tiene mucha relación con el tema de un atributo de la personalidad como es el nombre. Por ende, es que vamos a encontrar algunos aspectos de esta naturaleza, pero en primer lugar, lo que se aborda acá y que es bien importante es un tema de filiación. Y para eso hay que retrotraernos a ese libro primero del Código Civil en relación a la familia y a la persona cuando se establece qué es la filiación. Es importante que ustedes recuerden, amigas y amigos, que la filiación es un vínculo que hay entre dos personas. Esas personas son el padre o la madre y los hijos. Es decir, la relación que ustedes tienen con sus padres o que ustedes van a tener con sus hijos se denomina filiación. Esa filiación, pues si se deviene de la madre a los hijos, adopta el nombre de maternidad y si es de los padres a los hijos, pues adopta el nombre de paternidad. Si ustedes buscan en el Código Civil no va a encontrar ningún tema relativo a la maternidad. Usted no va a encontrar un artículo que diga el hijo nacido de la madre es de ella o ella es la madre. No, no dicen nada porque se presume y se entiende que ese es un tema natural, que quien tiene en su vientre a su hijo es al final la madre. Sin embargo, pues ya la ciencia nos ha explicado que ya los aspectos han ido variando. En otras legislaciones ustedes saben que se regula la fecultación in vitro, se regula el alquiler de vientres, la fecultación artificial. Por consiguiente, si bien es cierto, alguien puede estar en estado de gestación, el hijo que lleva sus entrañas pudiera no ser legalmente de ella. Esos temas no los regula actualmente nuestro Código, que data de los años 64, por supuesto cuando esto no era un tema de explicación. Entonces, es bien importante. Y en el tema de la paternidad, pues sí, el Código sí regula mucho el tema de la paternidad porque es el tema discutido. Por ende, el Código reconoce cuatro clases de paternidad. Por un lado, la paternidad matrimonial, filiación matrimonial, que es la que nace dentro del matrimonio, que es el código, dice que él se casaba. Entonces, aquí hay una presunción legal, juristántum, por supuesto, donde el hijo que nace dentro de un matrimonio es hijo del señor que esté casado con la madre. Esa misma es la filiación de la unión de derechos declarada. Si hay una unión de derechos declarada, el hijo nacido entre esa unión de derechos declarada es hijo del conviviente que está unido de hecho con la madre del menor. Esto también, insisto, es una presunción juristántum. Y por supuesto, también hay una paternidad por adopción o filiación civil que se da entre el padre adoptivo con el hijo óptimo. Pues lógicamente el padre que adopta es el padre adoptivo. Donde hay problemas, y ustedes saben que es donde más enfadiz le pone el código, es a la filiación extramatrimonial. Es el hijo que nace fuera de un matrimonio o fuera de una unión de derechos declarada. Entonces, ¿cómo determinar quién es el padre? Pues el único acto que permite la ley para establecer quién es el padre de un hijo fuera del matrimonio es el reconocimiento. Un reconocimiento que desarrolla el padre en forma voluntaria, cuando va del registro y lo reconoce, cuando lo hace en un testamento, cuando lo confiesan. Y el reconocimiento forzoso, que es el que se desarrolla a través de un juicio ordinario por el cual se declara la paternidad. ¿Pero por qué estoy mencionando yo todo esto? Porque puede darse, recuerden que hay una presunción que establece que el hijo nació entre el matrimonio dentro de los tantos días después de la disolución o antes, se establece como hijo del padre. Puede suceder que una madre quede en gestación casada. El primer elemento es que debe estar casada. Cuyo padre o esposo esté ausente, esté separado o esté muerto o haya fallecido. Entonces, cuando se da una situación de esa sin naturaleza de una mujer que está en estado de preñez y su esposo ha fallecido o su esposo se ha ausentado o se ha separado de su esposo, puede recurrir, perdón, ante un órgano judicial a efecto de establecer, en primer lugar, que se le reconozca que está en estado de preñez y el juez le dé un seguimiento a toda la preñez hasta el parto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo conforme a la preñez y el juez le va a dar a ese hijo del fulano de tal ausente, separado. Estoy pensando en un parto de uno o dos meses donde el hijo va a nacer siete o ocho meses después, donde no encuadra a veces dentro de las supuestos o presunciones que regalo el código y entonces la madre está muy interesada en que el juez reconozca la preñez de su esposo ausente, de su esposo separado, de su esposo fallecido y le dé seguimiento hasta el parto para que al final esto se declare como hijo de ese esposo, reitero, ya por tercera vez, ausente, fallecido o separado. Este trámite, pues la preñez no puede desarrollar herederos del marido. En el caso de que hubiera fallecido, por supuesto, simplemente para establecer también ese vínculo con su pariente, que en este caso podrían ser sus hermanos o nietos, en el caso de los abuelos. Ahora, hay otra figura que aparece en el Código Civil también que exige que se autorice por un juez o por un notario. En el caso del juez, pues lógicamente es del tema que estamos abordando y es el cambio de nombre. Siempre, por favor, yo hago unos recordatorios, pero yo tengo la presunción, que eso ustedes ya lo saben, es que recuérdense que el nombre es un atributo de la personalidad. La personalidad tiene cinco atributos. El nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y el patrimonio. Entonces, uno de esos atributos es el nombre y el nombre se integra de dos partes. Un nombre propio, Mario Estuardo, en caso particular mío, y los apellidos de mis padres que me hayan reconocido o padres que hubieran estado casados, Gordillo, mi papá, Galindo, mi mamá. Ese es mi nombre. Pero este nombre yo puedo cambiarlo. A mí me interesa cambiar mi nombre. No me gusta, no quiero llevarlo, etcétera, etcétera. Entonces, la ley me permite poder cambiarlo. Pero cambiar el nombre, quiero que quede claro y que ustedes entiendan, no es cambiar el nombre propio nada más o cambiar uno de los nombres propios. Es cambiar o un nombre propio o los dos nombres propios o los apellidos o un solo apellido o los dos apellidos o todo el nombre. Por ejemplo, yo reitero, me llamo Mario Estuardo Gordillo Galindo y mi interés ahora es llamarme Mario Estuardo Gordillo González. Voy a cambiar, lógicamente, el apellido materno. O me voy a llamar Mario Estuardo González Galindo y voy a cambiar mi apellido paterno. O me voy a llamar Ricardo Gordillo Galindo. Estoy cambiando mis nombres propios. O simplemente voy a cambiarlo todo. En lugar de Mario Estuardo Gordillo Galindo, me voy a denominar Ricardo Arjona. Por decir, solo por dar un ejemplo. Entonces, yo deseo cambiar mi nombre. Lo solicito ante un juez por escrito. Le expreso cuáles son los motivos por los cuales yo quiero hacerlo. Es un interés muy particular. Debe quererlo cambiar. Y qué nombre quiero adoptar. Yo me llamo actualmente Mario Estuardo Gordillo Galindo y deseo cambiar mi nombre por el de Ricardo Arjona. Y la ley me permite poder hacerlo. Para eso, el juez lo que va a hacer es que va a recabar la información que sea necesaria y además va a ordenar que se haga una publicación en el diario oficial por tres veces en un lapso de 30 días. Esto es para que la gente se entere de que hay alguien que quiere cambiar su nombre. Entonces, se va a publicar en el diario oficial. Se pueden enterar. El mismo Ricardo Arjona se va a enterar de que alguien quiere utilizar su nombre. Y pues Ricardo Arjona no le preocupará o simple y sencillamente le interesará que nadie más lo use y podrá plantear alguna oposición. Disculpen que me acabo de salir del tema. Solo déjenme regresar, por favor. Denme un segundo. Ok, ya estamos por acá. Entonces, basado en esto, les decía yo, el juez va a ordenar y va a ordenar una publicación y después de recibir la información, si ya transcurrió en diez días a partir de la última publicación y no hubiera oposición, entonces el juez va a ordenar que me pueda cambiar el nombre y va a ordenar que se publique por una sola vez en el diario oficial y por supuesto también que se haga la instrucción en el registro civil de la anotación correspondiente. Aquí, pues en caso de que hubiere oposición, lógicamente, como ya lo mencionaba en un principio, si hubiera oposición, eso debe tramitarse en una vía ordinaria. Entonces, ¿cómo se tramita un cambio de nombre? Le hago la solicitud al juez, le explico las razones, le digo que a dónde quiere adoptar, el juez recibe información, la que yo le haya ofrecido, se hace las publicaciones, transcurrió diez días después de las publicaciones. Si no hay oposición, el juez va a ordenar el cambio de nombre y va a ordenar que en el registro, se va a ordenar una publicación en el diario oficial y que en el registro, en el RENAP, en este caso, se haga la anotación en mi partida y mi partida aparecerá que Mario Estuardo Bordillo Galindo ha cambiado su nombre por el de Ricardo Argena por resolución dictada por el juez tal, dentro del proceso número tal, y lógicamente yo pasaré desde llamarme Mario Estuardo Bordillo Galindo a llamarme Ricardo Argena, pero es un cambio de nombre. Ahora, esto es completamente distinto a otra figura que aparece también en esta jurisdicción voluntaria, que es la identificación de persona. Muchas veces nosotros, desde que tenemos un nombre, utilizamos indistintamente otro, y cuando yo estoy hablando de otro, no es como que haya uno completamente distinto al que yo tengo. Por ejemplo, mi nombre, reitero, es Mario Estuardo, son mis nombres propios, Bordillo por mi papá y Galindo por mi mamá, pero en la realidad, normalmente en todos mis actos, en la mayoría de mis actos, yo utilizo solo Mario Bordillo. Una cuestión de simplificación, pero ojo, este no es el mismo nombre. Mario Bordillo no es lo mismo que Mario Estuardo, Gordillo, Galindo. Y en algunos otros casos, pues no uso Mario Bordillo, sino uso Mario Estuardo Gordillo nada más, sin agregar el Galindo. Y en algún otro caso, he puesto Estuardo Gordillo, por decir algo, por dar ejemplos. Entonces, como yo he usado, además de mi nombre propio, Mario Estuardo Gordillo Galindo, también el de Mario Bordillo, también el de Mario Estuardo Gordillo, también el de Estuardo Gordillo, entonces yo voy, en este caso, no ante un juez, este es un caso muy particular, aparece en el código, pero quien debe hacerlo es un notario, voy ante un notario y otorgo una escritura pública que se llama identificación de persona. Y ante el notario, yo comparezco y declaro bajo juramento que mi nombre, Mario Estuardo Gordillo Galindo, y los nombres de Mario Bordillo, Mario Estuardo Bordillo, Estuardo Bordillo, identifican y corresponden a la misma persona. Y esto, testimonio de esta escritura, se traslada al registro, el RENAP, y ahí el RENAP pone una anotación en mi certificación de la parte de nacimiento, donde dice, además del nombre del titular, también se identifica como Mario Bordillo, como Mario Estuardo Bordillo y como Estuardo Bordillo. Y entonces, cualquier acto en que aparezca Estuardo Bordillo, Mario Bordillo Galindo, o Mario Bordillo, o Mario Estuardo Bordillo Galindo, pues van a ser atribuibles a mi persona. Este proceso no se tramita, reitero, ante juez, es un trámite muy sencillo, se practica ante un juez, pero este no es un cambio de nombre, esto es la posibilidad de usar más de un nombre. Y una tercera figura similar que podría confundir, pero creo que puedo quedar claro en explicarla, es la identificación de tercero, que tiene la misma finalidad que la que acabo de explicar, la identificación de persona. Solo que en este caso muy particular, nosotros vamos a buscar que se identifique a un tercero. No voy a ser yo el que voy a ir ante un notario, sino yo voy a ir ante un juez pidiendo la identificación de un tercero. Porque sucede que ese tercero, si bien es cierto, se llama, voy a ponerme yo siempre en ejemplo, Mario Estuardo Bordillo Galindo, yo hice un negocio con él y se identificó como Mario Bordillo, pero él en su partida solo aparece Mario Estuardo Bordillo Galindo, y yo quiero demostrar que es la misma persona. Entonces, yo voy a recurrir ante un juez de primera instancia, lo puedo hacer ante un notario, por supuesto, vamos a hacer una solicitud, se va a publicar en el diario oficial a efecto de que el juez declare que Mario Estuardo Bordillo Galindo, el tercero, y Mario Bordillo son la misma persona. En este caso, es factible que haya oposición, porque el tercero podría oponerse. O sea, de quien yo estoy haciendo su identificación podría oponerse. Dentro de los diez días siguientes a la publicación, y si fuera así, pues hay que hacer la oposición en un trámite de juicio ordinario y vamos a tener que suspender las diligencias voluntarias. Entonces, yo quería identificar a Mario Estuardo Bordillo Galindo, también como Mario Bordillo, él se opuso, tendremos que discutirlo en juicio ordinario. No se opuso, entonces el juez va a hacer las inscripciones y, lógicamente, yo habré logrado que ese tercero pueda identificarse con dos nombres. Aquí la característica es que el tercero no es el que está haciendo la solicitud, se no se lo está haciendo, lógicamente, alguien interesado. Y puede ser que el tercero también esté muerto, que es lo que cotidianamente sucede. Fallece una persona que usaba varios nombres, pero en la partida solo le aparece uno, y yo voy a hacer el trámite para identificar a ese tercero con los nombres que legalmente y cotidianamente utilizaba, porque sucede que en el testamento aparece con uno, en la certificación de la partida defunción aparece con otro, y al final son la misma persona. Ahora, todo el estado civil de las personas, ustedes se recordarán que se hace con justar con las certificaciones del registro civil, en este caso del registro nacional de las personas. Entonces, muchas veces, en nuestras partidas, digo, de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción, pudieran existir errores, o podrían no haberse inscrito. Hay personas que nacieron y nunca las inscribieron en el registro, o sea, legalmente no existen, lógicamente sí existen, pero legalmente no, no tienen una inscripción en el registro, o defunciones que ya sucedieron y legalmente no están inscritas, o matrimonios que se desarrollaron y legalmente no están inscritos, o cuyas partidas tienen errores. Una partida de nacimiento donde el nombre de mi papá está mal escrito, donde el nombre de mi madre está mal escrito, donde la fecha de mi nacimiento es otra. Esas son circunstancias que pueden suceder en nuestras certificaciones de las partidas. Entonces, la ley permite la posibilidad de asentar una partida que no se asentó, nacimiento, matrimonio, defunción, o de rectificar esa partida donde hay algún error. Y entonces lo que tenemos que hacer, pues también es recurrir ante un juez en jurisdicción voluntaria, en juicio voluntario, presentarle las pruebas que acrediten el error que se ha cometido o el hecho que no se ha asentado, y previa audiencia a la Procuraduría. Ustedes van a encontrar en el Código Ministerio Público, muy repetidas veces, pero les explicaba a los compañeros de la otra sección, en los años 90, del siglo pasado, el Ministerio Público y la Procuraduría en una sola institución se llamaba Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público. Desarrollaba las dos labores, pero lógicamente son labores muy distintas. Entonces, se divide el Ministerio Público en uno y la Procuraduría en otro. El Ministerio Público, su función es la función acusatoria, y en el caso de la Procuraduría, la representación del Estado y intereses de menores, y la protección de personas de la tercera edad y otros requisitos que hay. Entonces, aquí el Código Procesal Civil, en esta jurisdicción voluntaria, donde usted lea Ministerio Público, no es Ministerio Público, es Procuraduría General de la Nación, y eso aparece en una ley donde dice que cuando se lea Ministerio Público debe entenderse Procuraduría General de la Nación. Entonces, se hace la solicitud, se presentan las pruebas, se escucha a la Procuraduría General de la Nación, y si no hay ninguna oposición, el juez ordena que se haga el asiento de la partida que se ha omitido o que se rectifique el error que se ha cometido. Porque no podemos ir a RENAPA a decirle, mire, cambien el nombre del papá, cambien el nombre de la mamá. Necesita de una autorización judicial. Y el último elemento de estos aspectos de familia y personas es el patrimonio familiar. Quiero recordarles también, amigas y amigos, que el patrimonio familiar es una institución que lo que busca es proteger la situación económica de una familia. Dice, para yo, para proteger a mi familia, constituyo el patrimonio familiar sobre un bien o varios bienes. La ley dice, esto está en el Código Civil, que puede ser ver hasta por un máximo de 100 mil quetzales. Entonces, yo puedo tener un bien que vale 100 mil quetzales y constituirlo en patrimonio familiar. ¿Cuál es el objetivo? Que ese bien sirva para garantizar esa estabilidad económica de mi familia. Por consiguiente, este bien que está en patrimonio familiar no se puede enajenar, o sea, no se puede vender, no lo puedo grabar, no lo puedo hipotecar, ni tampoco lo pueden embargar. O sea, es un bien que está protegido contra cualquier acto de esta naturaleza porque es de protección a la familia. Por eso es que no puedo yo constituirla en todos. Si yo me iba a constituir patrimonio familiar sobre todos mis bienes, lo que estaría haciendo es fraude de acreedores, para que mismo acreedor pueda embargarme bienes. La ley permite hasta un máximo. Y lo permite siempre y cuando se haga la autorización y el trámite ante un juez. Entonces, cuando yo quiero constituir patrimonio familiar, le pido al juez, por escrito, juez de primera instancia, que me dé la autorización correspondiente. Y, por supuesto, lo que tengo que hacer yo también es identificarle cuál es el bien que voy a otorgar el patrimonio familiar. Ya con toda esa documentación, el juez va a ordenar que se publique en el diario oficial por tres veces, porque reitero, esto podría ser también en fraude de acreedores. Voy a constituir sobre la única casa que yo tengo patrimonio familiar para que mis acreedores no la puedan embargar. Entonces, se hace una publicación oficial tres veces en el diario oficial por un tiempo de 30 días. Esto es para que la gente se entere y pueda haber oposición, etcétera. Entonces, una vez hay publicaciones y no hay ninguna oposición, entonces el juez, previa audiencia también de la Procuraduría, ordena que se pueda constituir patrimonio familiar y ordena que se otorgue la escritura pública respectiva y se inscriba en el registro de la propiedad para que, reitero, ese bien, tenga ese blindaje. Nadie lo va a poder vender, nadie lo puede enajenar, nadie lo puede grabar, pero tampoco nadie lo puede embargar, nadie lo puede hipotecar. ¿Ok? Esa es la idea de mi patrimonio familiar. Se constituye previa autorización de un juez. Y la segunda parte de esta jurisdicción voluntaria termina con una subasta voluntaria. Yo les mencionaba a los compañeros de la otra sección que este realmente es una, a mi criterio, una institución que está vigente, pero que no es positiva, porque no es ni más ni menos que ofrecer en venta un bien en forma voluntaria. Es proceder a rematarlo, como siempre vimos en un juicio ejecutivo, pero eso es forzoso, en una forma voluntaria. Que yo vaya ante el juez, en forma voluntaria, le pida que quiero subastar bienes de mi propiedad, le digo cuáles son, cuáles son los grados que hay, se van a hacer las notaciones y notificándole a quienes tuvieran interés en esa subasta. Normalmente eso se hace a través de un edicto. Y entonces, con esa subasta, pues las partes van a llegar, van a hacer las posturas, se va a adjudicar a mejor postor y esa va a ser la forma en que yo lo voy a hacer, pero esto es en una forma voluntaria. No llega ningún postor, ningún interesado, entonces yo vuelvo a solicitar la subasta, pero esto no tiene ninguna razón ya, en cierta forma, porque como les decía, ustedes es más práctico, agarrar ustedes un bien y lo ofrecer. Buscan a un vendedor de bienes raíces y se los ofrecen y él buscará la mejor postura, la que ustedes convenza y ustedes ahí lo venderán. No harán ningún gasto, ningún trámite voluntario, ningún juez, ninguna publicación, ninguna naturaleza. Entonces, esta figura, por lo menos en mis 37 años de ejercicio profesional, nunca, nunca yo la he visto. Por cierto, que hablando de... No, ya se me pasó, el día de ayer fue mi aniversario de graduado, no me acordaba yo de eso, pero bueno, como usted me vine a recordar, así que para mí feliz aniversario. La segunda parte del proceso del libro cuarto, procesos especiales, es la sucesión hereditaria. También son temas que yo no quiero recordarles a ustedes, porque insisto, ustedes ya lo deben de saber, pero en el libro tercero del Código Civil aparece la sucesión hereditaria. ¿Cuál es el elemento sine qua non para la existencia de la sucesión hereditaria? La muerte. Si no hubiera muerte, no habría sucesión hereditaria. ¿Cuál es la intención de la sucesión hereditaria? Que el patrimonio del causante, del muerto, del decujus, se le traslade a quien le corresponda. Todos ustedes, como personas, tienen un nombre, dije al principio, tienen un domicilio, tienen un estado civil, tienen una capacidad y tienen un patrimonio. Ustedes dirán, bueno, pues que yo no tengo patrimonio, yo no tengo ningún bien. Es que el patrimonio no lo constituyen solo los bienes, lo constituyen derechos, lo constituyen cargas, lo constituyen obligaciones. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo ningún bien, pero le debo a tres bancos, yo tengo un patrimonio, solo que es un patrimonio pasivo, negativo. ¿Por qué? Porque lo que tengo son deudas, no tengo bienes. Pero normalmente yo tengo bienes, también tengo deudas, también tengo cargas, también tengo derechos. Yo tengo el derecho de sucederle a mis padres, por ejemplo, eso es un derecho, parte de mi patrimonio. Entonces, cuando una persona fallece y sus sucesores quieren, valga la redundancia, sucederle en su patrimonio, es que inician lo que es el proceso sucesorio. Para eso sirve. Yo les decía la otra sección, y esto lógicamente es de entender, que nadie va a tramitar un proceso sucesorio para adquirir deudas. O sea, si a mí, mi padre falleció, que el padre es casi que falleció, y él solo tuviera deudas, no tiene bienes, no tiene derechos, solo deudas, yo no voy a tramitar una sucesión para que me declaren heredero y yo tenga que pagar las deudas. Normalmente no tramita una sucesión hereditaria porque hay derechos y hay bienes. Claro, cuando a mí como sucesor me dan derechos y bienes, también tengo que encargarme de las deudas y las obligaciones, las cargas y las obligaciones. Entonces, por ejemplo, si yo recibo una casa, pero quien era el causante de que yo recibí la casa tenía deudas, yo recibo la casa y tengo obligación de pagar las deudas hasta el monto que da parte de la casa. Si a mí me dejaron dos casas con la obligación de darle alimentos a los hijos del causante, yo adquiero la casa y adquiero la carga. Entonces, las obligaciones no terminan con la muerte, porque el sucesor con patrimonio que adquiera de bienes o derechos puede satisfacer las obligaciones que hubiera contraído el causante. Entonces, la función de la sucesión hereditaria es trasladar el patrimonio de una persona a sus sucesores. Este trámite, esta sucesión hereditaria normalmente, actualmente se hace en forma extrajudicial, se hace ante notario, pero la ley dice que se puede hacer de dos maneras, extrajudicialmente ante notario y judicialmente ante el juez. Normalmente, cuando él tunda en una sucesión ante notario, pues el notario tiene que trasladarlo a un juez para que sea el juez que siga conociendo. Y cuando se inicia con un juez y las partes están de acuerdo, se puede salir del ámbito del órgano jurisdiccional y trasladarse a un notario. Pero bien, de cualquiera de las formas, si es ante notario, es extrajudicial y si es ante el juez, es un trámite de sucesión judicial. Este proceso sucesorio, pues tiene, puede tramitarlo cualquier persona que tenga interés. Yo tenía una creduría, tenía una persona que me debía dinero. Esta persona me debe dinero y sucede que se murió. Entonces, esta persona tenía tres casas. Yo necesito, para poder satisfacer, por lo menos embargarle una casa y demandarlo, yo inicio la asociación hereditaria para nombrarle un representante que sea más administrador de la mutual. A él le voy a notificar y voy a seguir todo el proceso y voy a lograr rematarle un bien y adivinarme. El prefectero no termina con la muerte estas obligaciones y ese patrimonio, más esto yo, interesado, puedo iniciar la asociación hereditaria. Por supuesto, también, cónyuge sobreviviente y los herederos tienen interés en el patrimonio. La Procuraduría General de la Nación tiene la facultad también de hacerlo porque muchas veces los causantes no tienen parientes, ni esposa, ni hijos, ni testamento, ni parientes. Y entonces la ley habla de aquella asociación vacante, que se da en el caso de que la persona no tenga quien le pueda heredar y esos bienes pasan a ser parte de la universidad y del Estado. Los legatarios, que son aquellas personas que en los testamentos les asignan bienes individuales, también pueden iniciar la asociación. Los acreedores, lo que yo estaba mencionando, y por supuesto, el albacea, el elector testamentario, a quien el testador lo ha nombrado como el que debe ejecutar su última voluntad. Nosotros, con el memorial de erradicación, ya sea sucesorio e intestado judicial o extrajudicial, pues hay que acompañar, lógicamente, la certificación de la partida de función, que nos queda demostrar la muerte del causante, y en el caso de los heredores legales, presentar certificación de nacimiento para determinar su parentesco y el grado en que están en el parentesco para poder heredar, y por supuesto, si hay testamento, también hay que presentar el testamento. Cuando la muerte no es una muerte natural, sino es una muerte presunta, pues tenemos que presentar certificación donde se declara esa muerte presunta, que hable un poco de en cuanto hablamos de esta muerte presunta. En el caso de la asociación, pues además de los documentos que debemos de presentar, es necesario recabar a los registros de la propiedad, tanto de acá como de Quetzaltenango, un informe para determinar si hay testamentos, por qué razón, porque vean, recuérdense primero que hay que determinar que hay testamento, porque la asociación testamentaria prevalece sobre el intestado. Si una persona dejó testamento, prevalece el testamento, no. Y recuérdense que en el testamento hay libertad de testar, de tal manera que el testador le puede dejar los bienes a sus hijos, a su esposa o a la vecina. Él decide a quién puede dejarle los bienes. Pero cuando no hay testamento, entonces aquí no está la asociación legal o intestado. Entonces, cuando se inicia un proceso sucesorio, hay que recabar informe, porque si hay testamentos, la asociación va a ser testamentaria. Pero además de esto, podrán existir varios testamentos. Como recuerden ustedes que el testamento es revocable, entonces el último testamento que tiene valor, si una persona atorgó testamentos en el año 99, otro en el 2006, otro en el 2010, otro en el 19, y uno último en el 2022, este es el testamento que prevalece. Los demás automáticamente han sido revocados. Entonces, eso tiene que terminar el notario o el juez para establecer al final cuál es el testamento. Si es que no hay, que tiene valor o es el que debe de determinarse para declarar a los herederos testamentarios. En cualquiera de las asociaciones que haya, o de las que yo estoy explicando, siempre hay que llamar a los que tengan interés, se llama una junta, una junta de herederos, a los que tengan, sean herederos, se les cita en una publicación que se desarrolla en el diario oficial en un término de 15 días, durante tres veces, en el cual pues se establece la clase de proceso que se radica, ante quién se radica, el lugar y fecha en que se va a acelerar la junta, porque en esa junta tienen que llegar los que tengan interés, reitero, en la sucesión, sean testados, herederos testamentarios o herederos a imputato o herederos legales. Acá también es importante que en todos estos procesos sucesorios, tanto en estado extrajudicial o judicial, la Procuraduría General de la Nación va a ser parte hasta que sean declarados los herederos. Siempre a la Procuraduría hay que notificarle, a la Procuraduría hay que dar la audiencia para que esté enterada del proceso. Acá, solo les recuerdo a ustedes que hay dos clases de sucesión hereditaria, aparte que pueden ser judicial o extrajudicial, aunque juez ante notario, esta puede ser testamentaria o puede ser intestada. Y también les vuelvo a recordar cuál es la testamentaria y cuál es la intestada. En el caso de la testamentaria, va a haber sucesión testamentaria, por supuesto, cuando hay un testamento. Puede ser un testamento abierto o puede ser un testamento cerrado y que, basado en el principio de formalidad del testamento, cumpla con todos los requisitos. Entonces, ustedes también deben de recordarlo, saben que los testamentos son comunes y especiales, que los comunes son el abierto y el cerrado, que el abierto es el que se otorga en escritura pública y el cerrado es el que se mete en una, se produce en una plica y se levanta un acta y se toma una razón de testamento. Normalmente el testamento cerrado es de poco uso y el testamento abierto, pues, es el normal. Entonces, cuando hay esa clase de testamento, la asunción será testamentaria. En el caso de esa asunción testamentaria, pues, hay que hacer la solicitud, presentar el testamento, radicarlo y convocar a los interesados a una junta de Dios, como expliqué en las terminas anteriores. Samuel, no le escucho claro, fíjese. Sí, que si pudiera decirle a la compañera Mari que apague su micrófono, es que no se escucha mucho. Ok. No me he dado cuenta, disculpe, compañero. Por favor, Mari, entonces, vaya, perdone entonces, ok. Disculpen también, ok, yo realmente no escuchaba nada por el fondo, pero entonces les decía yo que si el testamento en ese ínterim no es impugnado, porque el testamento se puede impugnar por nulo o por falso, nulo se no reúne algún requisito, ustedes tienen un testamento común, solo no hubo testigos, eso es nulo, no se le puso día y hora, es nulo, no se firmó por notar, por el testador, será nulo. Bueno, hay ciertos formalismos que hay que cumplir con esto, pero si el testamento no es impugnado, ni tampoco se objeta a la capacidad de los herederos testamentarios, porque recuerden ustedes que los herederos pueden ser atacados de incapacidad para heredar, por ejemplo, si el heredero abandonó al causante, si el heredero atentó contra el causante, si el heredero le presentó alguna denuncia penal al causante, si el heredero no le dio alimentos al causante. Bueno, hay una serie en el código civil que permite la impugnación de la calidad de heredero, pero si no se impugna la calidad de heredero, ni se impugna el testamento, después de la junta de herederos, el juez va a reconocer el testamento como válido y herederos y legatarios. Los que aparezcan en la herencia, hablar delegado. En la herencia es universal, le corresponde todo, derechos, cargas, bienes y obligaciones, el legado es particular, solo se le asigna un bien concreto y dualizado. Quien recibe un legado se denomina legatario y quien recibe una herencia se llama heredero. En el testamento aparece esta figura, yo nombro a alguien heredero y también puedo distribuir parte de mi herencia en legados. En la asociación hereditaria intestada, pues lógicamente no hay legatarios, ahí solo hay herederos. Ahora, si se impugnara la validez del testamento, porque el testamento a criterio de alguien es nulo, o también se impugnara la capacidad de un heredero, esto debe sustanciarse en juicio ordinario. Si alguna vez a ustedes le preguntan, ¿y por qué vía va usted a impugnar un testamento? Es vía ordinaria. ¿Por qué vía va a impugnar usted la calidad de un heredero testamentario, un heredero legal? Pues también será por la vía de juicio ordinario. Ahora, cuando no hay testamento, que no es la única figura, pero normalmente es porque el testamento no es suficiente para repartir los bienes, vamos a hablar de la asociación intestada. La asociación intestada es la asociación legal. A falta de testamento o a falta de disposición de algunos bienes en testamento o a falta de la calidad de heredero en el testamento, vamos a hablar de una asociación intestada. Entonces, ¿cuándo tiene lugar esta asociación? Primero, cuando no hay testamento. Si el causante murió sin testamento, entonces vamos a llamar a heredar a sus herederos legales. Ahora, pudiera suceder que sí hay testamento, pero el testamento es condicional y entonces sucede que no se cumple con la condición o sucede que el que está nombrado muere antes que el testador o sucede que es incapaz por cualquiera causal a heredar o renunció a la herencia. O sea, hay un testamento, se nombró a Jorjito García como el heredero, pero Jorjito se le puso una condición que no puede cumplir, entonces no puede ser heredero testamentario, o él falleció antes que el causante, tampoco va a ser heredero testamentario, o no aceptó la herencia, la renunció, o simplemente se le declaró incapaz para heredar. Entonces, pese que hay testamento, no existe la institución del heredero. Y también puede existir que haya testamento y no haya heredero y todos los bienes se despartieron en legados, pero no se dispusieron de todos, hay algunos. Entonces, cuando hay algunos bienes y se dispuso en legados y sus bienes y no hay heredero, estos bienes que no se asignaron en forma individual y no hay heredero, tiene que tramitarse en una asociación legal. En la asociación legal hoy testada, pongan muy presentes, mis estimados amigos, que la ley habla de un orden. Ese orden de la asociación está en el código. ¿Y qué dice el código? Que cuando no hay testamento, el juez llamará en su orden, en primer lugar, dice, en primer lugar, al cónyuge sobreviviente y a los hijos. Eso es lo que dice. En primer lugar, al cónyuge sobreviviente y a los hijos. Y a falta de cónyuge, a los hijos y a los padres. Cuando no hay hijos, cuando no hay padres, cuando no hay cónyuge, entonces hay que irse con los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Entonces, en la asociación hereditaria no se dispuso en el testamento, no hay testamento, no hay heredero en el testamento o hay bienes que no se dispusieron en el testamento, entonces hay que llamar a los heredos legales. Cónyuge en primer lugar, junto con los hijos, a falta de hijos, cónyuge con padres, a falta de cualquiera de los parientes hasta el cuarto grado. En el entendido, que el pariente más cercano excluye al más lejano, o sea, un pariente segundo grado va a heredar antes que el pariente de tercer grado o antes que el pariente del cuarto grado, por supuesto. Entonces, para esa asociación hereditaria es necesario acompañar las certificaciones para acreditar el parentesco que uno tiene con el causante para ocupar la posición que en derecho le corresponde para ser declarado heredero. En este caso, el juez con las certificaciones de defunción, las certificaciones a partir del nacimiento y los informes donde parece que no hay herederos, el juez lo que va a hacer es radicar la asociación y va a hacer lo que ya explicamos, va a mandar a una junta de herederos haciendo las publicaciones en el diario de Centroamérica por tres veces durante 15 días, citando a esta junta de herederos para que comparezcan los que legalmente se consideran con derecho a hacerlo. Y la junta de herederos sirve para que estos herederos acepten la herencia. Aquí tienen que expresar si la aceptan o la rechazan. Normalmente los herederos van para aceptarla, ¿verdad? Pero es factible que llegue un heredero a rechazarla. No le interesa la herencia, no la quiere y lógicamente la va a rechazar. Acá no hay impugnación del testamento, pero sí hay impugnación a la capacidad de suceder, por lo menos cuestiones que he mencionado. O los documentos con los que quiere dictar el parastético también son falsos, pero cualquiera de estas impugnaciones se va a tramitar en juicio ordinario. Y entonces, si se acredita la calidad de heredero, de pariente, dentro de los grados de ley y en el orden, con la prioridad, digamos, en primer lugar, en segundo, dependiendo de cómo están, entonces el juez, basado en eso, va a declarar a los herederos. Y aquí es importante, en la asociación hereditaria intestada, se declara a los herederos sin perjuicio de tercero, de igual o mejor derecho. ¿Qué significa esto? Que suponiendo que los que están nada más vivos son los hijos, comparecen tres hijos, el juez va a declarar herederos, pero sin perjuicio del tercero, de igual o mejor derecho, porque pudiera ser que sucediera y que aparezca un cuarto hijo que tiene igual derecho. Pero, por ejemplo, si fueran hermanos que son en segundo grado, se le declara a los hermanos herederos sin perjuicio tercero, igual o mejor derecho, porque puede ser que aparezca otro hermano que tiene igual derecho o que aparezca un hijo que tiene mejor derecho. Ese derecho a ampliar el auto, a que aparezca un heredero, dura más o menos, dura, perdón, conforme la ley, diez años. A partir de que se declara heredero, hay diez años para que cualquiera comparezca y se amplíe el auto y también se le declara heredero si tiene un igual o mejor derecho. O sea, se declaró herederos a los hijos, que aparezcan otros hijos. O se declaró herederos a los hijos y te aparece la cónyuge. O no hay hijos, no hay cónyuge, no hay padres si se declaró herederos a los hermanos, pero sucede que después aparece un hijo que tiene mejor derecho. Entonces, siempre se deja abierto eso para que en un lapso de diez años pueda ampliarse el auto para declarar herederos. Esto más o menos, estimadas amigas y amigos, es lo que es el trámite de una asociación hereditaria intestada, claro. Si ustedes se hacen a la práctica, se van a dar cuenta que el asunto es un poquito más complejo. Yo lo que trato aquí es darles algunas ideas. Ya les dije que este tema es voluntario y como no es contencioso, ustedes pueden plantear y replantear las solicitudes. La mayoría de estos asuntos, de casi todo lo que hemos explicado, se tramita en vía notarial. No así el divorcio ni la separación, que eso tiene que ser obligadamente vía judicial, pero todos los demás asuntos se pueden tramitar en la vía notarial. Y esto, pues, es un tema importante en el derecho notarial que ustedes van a recibir en el 3 o 4, donde su profesor les va a explicar cómo se tramita un proceso sucesorio, perdón, un proceso extrajudicial de jurisdicción voluntaria o sucesorio intestado o testamentario. Lo llevan ustedes en su sede notarial, como notarios, ustedes hacen actas de requerimiento, donde llega A, B y C y les requiere que radique el proceso sucesorio, yo le acompaño a las certificaciones, ustedes hacen que mostrar que la falla de certificaciones. Ustedes levantan el acta, dictan la resolución, radican el sucesorio, piden informes, hacen edictos, los publican en el diario oficial, esperan la junta de herederos, celebran la junta de herederos y si no hay oposición, ustedes dictan un auto y declaran herederos. Todo esto, previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ya con certificación, aquí es un testimonio especial de los pasajes conducentes, con todo este trámite ustedes ya van de a la dirección de finanzas para el pago del impuesto de herencia, legados y donaciones y ya previo trámite, pago de impuestos, ustedes sacan un testimonio y lo llevan al registro e inscriben en los bienes inscribibles del registro como herederos a los que ustedes declaran de herederos en la asociación intestada o como válido el testamento y herederos testamentarios a los que aparecen en el testamento. Pero bien, eso es en términos muy generales, yo no sé si hay alguna duda, los dejo a ustedes en luz a la palabra para que ustedes me puedan preguntar, por favor. Muy bien, como veo que no hay ninguna inquietud sobre esto, solo quiero que pongan atención a la siguiente información. El día jueves, por cuestiones de trabajo y no estar en Guatemala, no voy a estar conectado en vivo y a todo color con ustedes, pero si van a trabajar ustedes ese día. En el caso concreto de la sección de ustedes, a las 4 de la tarde van a estar recibiendo ustedes un laboratorio. Es un laboratorio de todo el libro cuarto. O sea, hay preguntas del libro cuarto. Yo les invito que lo trabajen, es voluntario. Son 30 preguntas de falso y verdadero. Ustedes, lo importante es que ustedes puedan leer ese libro y tratar de responder al laboratorio de la mejor manera, en forma muy consciente, tratando de hacerlo ustedes de la forma más consciente y tratando de entender la pregunta y de la respuesta, porque solo esto les puede dar a ustedes más o menos una medición de cuánto saben o cuánto no han sabido o cuánto aprendieron, cuánto entendieron de este tema. Entonces yo les invito a que lo traten de hacer. No se jacten, al final se sacan 30 por 30 sobre 30, pero no lo hicieron ustedes a conciencia, sino con ayuda de colaboración no va a ser un resultado fidedigno. Traten de hacerlo y si sacan 5, sabrán ustedes que falta prepararse y si sacan 25, pues sabrán que han aprendido algo. Entonces a las 4 de la tarde van a estar recibiendo ese laboratorio. Tienen 45 minutos de tiempo, son 30 preguntas, falso o verdadero, leen la pregunta, dicen si es falso, si es verdadero y automáticamente se lo envían. Eso será el día jueves. Por favor, Samuel. Samuel. Perdón, se me había olvidado de encender el micrófono. Dígame, Samuel. ¿Me podría dar la diferencia a través de la subasta voluntaria? Si no, no escuché mucho por eso. Mire, 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 Samuel. La subasta voluntaria es un mecanismo para que usted, en forma voluntaria, someta a una subasta un bien de su propiedad. Así como usted se recuerda que hablamos en juicio ejecutivo en la vía de premio, que cuando usted le embarga un bien mueble, un bien mueble, se subasta, se trata de remate que hay postores que hacen pujas, se le adjudica el mejor postor. Eso se hace en forma voluntaria. O sea, aquí no es forzosa. Si usted tiene su bien y usted va ante un juez y le pide al juez la posibilidad que envía voluntaria, haga la subasta de su bien, el juez le autoriza, hace publicaciones, llega a los postores con el juez, hacen las posturas, hacen los depósitos, se le adjudica el mejor postor y usted se queda con el dinero y le entrega y hace la sustituración y todo lo demás, pero de una forma voluntaria. Esta figura en mis 38 años de ejercicio, 37 años de ejercicio profesional, nunca la he visto, pero está en el código. Entonces, por eso la trato de explicar. No es funcional porque es para que usted venda un bien al mejor postor, pero ya en la actualidad eso ya no es ni necesario. Usted ofrece su bien y si le hacen una postura que a usted le interesa, pues usted se lo va a vender al mejor postor. Pero es un mecanismo donde usted voluntariamente le pide a un juez, voluntariamente, que le lleve a cabo una subasta, que se va a desarrollar ante el juez, ante los empleados del tribunal, y van a llegar postores y van a hacer sus posturas, van a hacer sus pujas, se le va a adjudicar al mejor postor y se va a otorgar una escritura traslativa y le van a dar a usted su dinero. Pero todo eso conlleva muchos gastos, lleva publicaciones. Entonces, al final esto no es ningún mecanismo viable. Yo se los explico, pero no es de uso, ni siquiera continuo, no se usa. Por eso decía que es una ley vigente, pero que no es una ley procesal positiva. Eso es, Samuel. Muchas gracias, licenciado. Diana, por favor. Licenciado, buena tarde, mucho gusto y feliz aniversario. Gracias, muchas gracias. Podría, por favor, indicarme un ejemplo de legado, por favor. Ok, yo hago mi testamento y en mi testamento nombro a mi hija mayor heredera y legataria de la casa de la zona 5 a mi hija segunda y legatario de mi oficina de la zona 10 a mi hijo tercero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi hija mayor es la heredera de todo, menos de una casa y una oficina que lo dispuse en forma particular para ellos. Ellos dos son legatarios y ella la mayor es heredera. Ella recibe todos los demás bienes que haya y recibe también las cargas y las obligaciones. Ellos solo reciben bienes particulares, solo reciben bienes, nada más. Es la diferencia entre herencia y legado o entre heredero y legatario. Gracias, Lutos. Gracias, Lito. Vale, bien. Bueno, entonces, dejémoslo acá. Como no voy a verlos a ustedes este jueves, los voy a ver hasta el otro jueves de la semana siguiente, que el martes hay feriado, o perdón, sí, permiso, licencia, feriado, como sea, por el día de los santos. Así que los veo hasta el otro jueves. Nos quedan un par de puntos. Uno que es importante, que es con lo que creo que vamos a trabajar, es sobre la liquidación de honorarios y costas, que es un tema que a ustedes les va a interesar mucho, pues es la manera en que ustedes van a saber cómo ustedes pueden cobrarle a su cliente o cómo cobrarle a la persona que ha sido condenada en costas procesales. Les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Y el jueves a las 4 de la tarde, por favor, esperan el laboratorio, igual como les ha llegado siempre, para los que quieran responder. Tengan una feliz tarde. Gracias.